Un informo a usted y a la población que el centro del huracán Peri de categoría 2 tocó tierra al norte del municipio de Tulum, casi colindando con el municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo. El impacto fue a las 5 de la mañana con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy. Con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Informo a usted, señor presidente, que en este momento nos encontramos ya en la fase de auxilio. Ya estamos haciendo recorridos principalmente en Tulum, en todo lo largo y ancho del municipio, todas las autoridades federales que encabeza la Marina, Sedena, Guardia Nacional, CFE, Conagua y Comunicaciones y Transportes. Todos al igual que con la gobernadora Mara Lezama y su gabinete y el presidente municipal de Tulum, asimismo como su gabinete. El reporte que tenemos, señor presidente, que son con datos preliminares, porque ha iniciado esta fase de auxilio para apoyar a la población. Se interrumpió. El huracán que informa usted que se registran de manera generalizada caída de árboles, postes y techumbres, principalmente en los municipios de Tulum y Felipe Cabillo Puerto. Al momento se llevan a cabo estos recorridos para cuantificar los daños. CFE nos ha reportado algunas incidencias. En Tulum tenemos aproximadamente el 40% sin energía eléctrica, sin embargo, ellos ya están en territorio, ya están en la calle regresando el suministro. En Cozumel, colonias con afectaciones de energía eléctrica que suman siete colonias. En Isla Mujeres tenemos el 50% de viviendas sin energía eléctrica, repito, atendiéndose ya de manera actual. De manera parcial, informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. Repito, son datos preliminares, estamos en la fase de auxilio, señor presidente. Muy bien, Laura. Vamos a escuchar a la gobernadora de Quintana Roo, Amara Lezama, a ver si está Amara. Si hablas de, Laura, si hablas de Islas Mujeres, quiere decir que ya está pasando el huracán, que ya va hacia el golfo, que está ya en dirección a Yucatán, Jorwosh, por allá, y al golfo. ¿Eso es lo que ustedes están observando? Sí, señor, sí, ya se observa. Es por eso que ya podemos estar en la calle haciendo toda la fase de auxilio, porque nos menciona el servicio meteorológico, que ya está 15 kilómetros para salir de Quintana Roo y cruzar Yucatán para irse al Golfo de México. Presidente, quisiera informarle que tenemos habilitados 58 refugios temporales y que están albergados 2.094 personas en ellos, que todos tienen comida caliente, que están siendo muy bien atendidos. La gente estuvo muy bien atendiendo los llamados de no salir de sus domicilios o de dirigirse a los refugios de amor. Sí, también que todavía no se salga a la calle por la cuestión de la energía eléctrica. Lo que hablábamos más temprano sobre energía eléctrica, Laura, de que recomendarle a la gente que no salga por los postes que pueden estar tirados y cables, aunque es muy buena la brigada de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, en efecto, es muy buena y están trabajando después de los minutos después que cruzó el huracán, el centro del huracán, están trabajando en rehabilitar el servicio. Sin embargo, es muy importante comunicarle a toda la población, principalmente de Tulum, Solidaridad y José María Morelos, que no salgan todavía, que esperen a que pase el huracán en un cien por ciento. Estamos hablando de minutos, falta muy poco. Sin embargo, todavía que se queden en sus refugios temporales o en sus domicilios. Tenemos postes caídos, presidente, hay árboles caídos, hay encharcamientos muy importantes que se están atendiendo por parte de la Conagua y todo esto unido puede representar un riesgo para la población. Por lo cual, seguimos en alerta roja. Ahora, aún no podemos salir de nuestros domicilios hasta un aviso oficial para que puedan ellos salir y, entre todos, levantar Tulum por este paso del huracán Beryl. Informo a ustedes que tenemos en este momento cincuenta y ocho refugios temporales activos con dos mil ciento noventa y tres personas refugiadas. Tenemos cuatro personas que fueron rescatadas porque en su casa estaba inundada, cincuenta y siete árboles caídos, dos barras colapsadas, diecisiete postes caídos, fallas de la energía eléctrica en un cincuenta por ciento en Tulum, dos fugas de gas y un espectacular caído. Hasta el momento, señor presidente, en el informe preliminar no tenemos lesionados y fallecidos. La zona costera de Tulum está bloqueada por árboles, estamos a punto de salir ya con motosierras, con todo el equipo para abrir y poder entrar a la altura de Chancabañitas porque ya no podemos pasar hacia el último árbol. La zona costera de Tulum, que pasó cerca este fenómeno, árboles caídos en la ciudad en general, árboles caídos, cables, techos de viviendas endebles en lugares más vulnerables. Quiero decirle que en zonas en donde ayer estuvimos recorriendo, como la dos de octubre, el cincuenta por ciento de las personas quisieron salir, otro porcentaje no. Hoy en la mañana, muy temprano, todavía con vientos, la Guardia Nacional nos ayudó a evacuar a las personas que se sentían inseguras. Las personas ya están en un lugar seguro, están con alimentos, la cocina de Serena está a punto de empezar a operar ya, una cocina comunitaria, con alimentos calientes para dárselos a la población. Está a punto de llegar también con la cocina de Marina, tenemos ligeras inundaciones. Nos ayudó el centro del fenómeno, el ojo del huracán, se achicó. Esto quiere decir que los vientos circulantes pasaron más rápido, a veinticuatro kilómetros por hora, lo que nos produce que las lluvias se vayan dispersando, no lo que sucedió en Chacomal hace tres semanas en donde hubo una lluvia súbita y en una hora nos cayeron cincuenta y nueve milímetros. Se disipó la lluvia, tuvimos una tregua de la naturaleza que siempre es caprichosa en la zona maya, incluso en Felipe Carrillo Puerto, en la cabecera municipal, en donde nos importa que si bien es cierto lluvias, hubo una tregua en la madrugada y hubo una tregua en la mañana de este viernes. Tenemos afectaciones en solidaridad, afectaciones en el municipio de Benito Juárez, que son las zonas más habitadas, con algunos rescates y evacuaciones. Hemos quitado algunos objetos peligrosos de la calle, cuarenta y un árboles caídos y explodos hasta el momento, nueve en solidaridad, algunas afectaciones en Cozumel, que toca la colita de Cozumel, incluso es por donde pasa primero el ojo del huracán, y algunas caídas pocas de barras. Estamos a punto de salir todas y todos, ya con todos los elementos, tenemos un gran estado de fuerza, gracias señor presidente. Cuatro mil ciento cincuenta elementos de Sedena, mil ciento veintiocho de Marina, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno de Guardia Nacional. Un despliegue importantísimo de la Comisión Federal de Electricidad, que incluso ya está empezando a trabajar para establecer lo más pronto posible la energía eléctrica en las zonas afectadas. Gracias a Dios, insisto, el viento fue benevolente y parece indicar que no tenemos tantos postes caídos como nos sucedió en medio del COVID, con tormentas tropicales como Delta, Gamma y Zeta. Y un equipo de fuerza de la Secretaría de Civilidad Ciudadana, mil trescientos ochenta y ocho elementos, todo el equipo con agua, todo el equipo de protección civil para atender a la población más vulnerada. La gente está en los refugios, está bien, y falta ir a esas comunidades en donde tenemos los caminos complicados, porque caen, estamos francos al mar, caen ahí junto a las cabañas, los árboles, algunas palmeras. Hay que abrir para poder entrar, pero las afectaciones, de acuerdo a la información que tenemos y que ha hecho las fuerzas federales con sus homólogos, porque estamos divididos en todo el Estado, el resultado es que hasta el momento, al día de hoy, tenemos en este momento saldo blanco y las afectaciones en energía eléctrica las iremos subsanando. En el tema de agua potable, al colapsar algunas zonas con energía eléctrica, tenemos afectaciones, que pedimos previo que almacenaran el agua para pasar la contingencia y poder restaurar el servicio de manera inmediata. Pero como medida preventiva, pusimos plantas de luz en zonas de captadores, en zonas de pozos, para lugares como Cobá, en donde fue afectado, tuvieran agua potable lo más pronto posible. En cuanto prendemos las plantas, prendemos los pozos, los captadores nos ayudan a meter la presión y que puedan tener agua potable, que es vital también para las y los ciudadanos. El aeropuerto internacional de Cancún, que hemos tenido muchas llamadas, está abierto, evidentemente los vuelos están suspendidos y algunos cancelados. En el caso de Tulum, en donde teníamos albergados a 10 mil turistas, 6 mil están en refugios, están en perfectas condiciones y nos dicen, en cuanto pasen las condiciones del clima, yo me regreso a meter y continuaré mis vacaciones. Comienza en unos momentos, en cuanto podamos salir a la calle, la actividad, y la petición a la ciudadanía en este momento es no salir de casa hasta que no pase la contingencia. A veces ocurren accidentes en una parada toma de decisiones al pensar que la calle pasó, que el viento cesó, que ya no habrá lluvia, y es un peligro tratar de componer un subministro de energía eléctrica, pisar un cable cuando esté encharcado. Entonces, pedirles por favor que nos dejen atenderlos, que están todas las fuerzas federales aquí en Quintana Roo, en los municipios más afectados, y a lo largo y ancho de los 11 municipios de este bello estado, para atenderles. Estamos a punto de salir a la calle, en cuanto protección nuestra coordinadora nos lo permita, para poder atender a toda la gente, pero que no salgan de casa y no traten de arreglar ni antenas, ni suministro de energía eléctrica, ni compas de agua. Nosotros vamos a atender las necesidades para que ellos estén protegidos y terminar esta contingencia con saldo blanco, señor presidente. Gracias.